Está acá del lado derecho, la parte superior. En relación con las preguntas, se realizarán al final de la charla. La persona que tenga alguna pregunta, por favor levantar la mano y esperar que una de las asistentes le acerque el micrófono, ¿verdad? Y por favor que la pregunta sea directa y concisa. Para la Junta Directiva y para el equipo de trabajo del Colegio Profesionales de Ciencias Económicas, es un agrado tenerlos acá como asistentes. En esta charla habrá denominada Inteligencia Social y Milenio Oportunidades para la Gestión Efectiva de Esta Nueva Generación, a la cual está a cargo de los expositores la señora Pilar Prado, que es ingeniera industrial y coach de Ejecutiva y de Equipos. Facilitadora internacional especializada en liderazgo, comunicación, gestión de equipos y creatividad. Y también tenemos al expositor José Ángel Muñoz, el cual es empresario, consultor y conferencista internacional. Es administrador de negocios con énfasis en mercadeo y ventas. Actualmente dirige una compañía de entrenamiento ejecutivo con presencia en tres países de América Latina y España. Hacíamos inicio a esta charla y nada más mencionar que estamos transmitiendo en directo. Entonces, muy bienvenidos. Bien. Buenas noches. Buenas tardes. Estamos en ese proceso. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre dos temas que definitivamente dan mucho de qué aprender y de qué profundizar. Vamos a hablar de inteligencia social en el trabajo, a modo de introducción para el tema de fondo que va a desarrollar Pilar, en el cual vamos a buscar ideas para conciliar las distintas generaciones que interactúan actualmente en los lugares de trabajo, con un marcado de énfasis en los millenials, que son los que están ingresando con fuerza a los diversos puestos de trabajo, los cuales se están desarrollando acá, tanto a nivel nacional, perdón, tanto en el sector privado como en el sector público. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es inteligencia social, donde nace todo esto, en qué parte de la evolución del ser humano empiezan a encajar todos estos cambios en el comportamiento y en la interacción que las personas tenemos entre nosotros, tanto a nivel laboral como a nivel personal. Lo primero que vamos a hacer un poco de reseña es qué pasaba antes de que todo este cambio vertiginoso en el cual estamos afrontando, qué sucedía antes, hace mucho tiempo. Hace más de 200 años el ser humano tenía una vida relativamente tranquila, como ven esa ancianita por ahí con su taza de café, prácticamente desde que uno nacía y venía al mundo sabía en lo que iba a trabajar, sabía cómo se iba a desempeñar, ya fuera rico o fuera pobre, prácticamente era una línea horizontal de vida en la cual desde que nacíamos teníamos claro lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. La vida transcurría sin cambios, no había mayores noticias, el asunto simplemente transcurría. Y así fue la humanidad durante los últimos dos mil años. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, ricos y pobres seguían la misma fórmula, que siguieron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. No había un cambio sustancial, no estábamos metidos, inmersos en esta vorágine de procesos en los cuales estamos ahora, prácticamente nuestra vida transcurría de una manera muy, pero muy tranquila. Ventajas, todas, se puede decir para ese momento, sabían quiénes eran, sabían darle un manual breve y conciso de instrucciones a sus hijos, porque no había mucho que aprender en ese momento. Definitivamente, la comodidad, la rutina, la monotonía del día a día era lo que los envolvía. Es decir, llevaban una vida relativamente tranquila, al menos comparada con la que estamos afrontando en este momento. Hoy en día, la cosa está cambiando y está cambiando sustancialmente. Nos estamos enfrentando a los procesos de cambio más trascendentales en toda la historia de la humanidad. Hoy, como nunca antes, estamos frente a una serie de cambios importantes que nos van a permitir definir si esta generación o el género humano en general se va a mantener o va a terminar de colapsar. Y es nuestra generación, son nuestras generaciones los que estamos interactuando actualmente en el planeta, los que tenemos esa gran responsabilidad. Vean qué interesante, el hombre promedio actual acumula entre 5 y 50 veces más experiencia que el hombre promedio de hace 200 años. Entonces, vean cuánto hemos evolucionado en poco tiempo, cuánto hemos crecido en tan poco tiempo. Pero bueno, en esos 200 años, del año más o menos 1800 a 1945, pues la vida transcurrió en ese lapso de tranquilidad. Pero en 1945 sucede algo interesante. Pasan el fenómeno de la crisis de la depresión de 1929, los baby boomers empiezan a aparecer en el escenario, empiezan a cambiar un montón de cosas. Entonces podemos decir que hay un antes y un después en la vida del ser humano a partir de 1945, porque empieza un proceso acelerado de cambio. Un cambio que nos tiene prácticamente con novedades constantes desde ese año hasta la fecha. Vean qué interesante. De 1945 a la fecha, han habido más cambios y más acontecimientos que en los últimos 2000 años anteriores a ese. Entonces, vean cuán acelerado está el proceso, cuánto hemos evolucionado en tan poco tiempo. ¿Qué está pasando con este cambio tan acelerado? Que muchas veces el ser humano no está teniendo la capacidad de accionar y de adaptarse oportunamente a la velocidad que está desarrollando el cambio. Entonces, es importante que lo valoremos. Es el tiempo más interesante para la historia humana desde la revolución industrial. Entonces, vean la magnitud del proceso en el que estamos. Formamos parte de la colectividad, de una colectividad, tal vez la más grande y la más trascendental que haya sucedido en toda la historia del ser humano. Nosotros, y ojo a esta frase, determinaremos nuestra generación, ustedes y nosotros, los que estemos sentados acá, determinaremos si la especie humana continúa, se desarrolla o muere. Evoluciona o perece. Esa es la gran responsabilidad que tenemos todos y todas en este momento y a la cual tenemos que hacer frente a partir de ahora. Bien, tiempo futuro. Estamos en el 2017. Muchas de las cosas que, de esos cambios acelerados, ya están en proceso, ya estamos viviendo, ya estamos inmersos en él y tenemos que empezar a desarrollar y adaptarnos a él. ¿Qué pasa en este tiempo? Cambios importantes en todos los sectores de la vida. La tecnología incursiona y nos hace empezar a acelerar todavía más ese proceso. El trabajo está cambiando, está cambiando vertiginosamente. De hecho, se dice que ha cambiado más en los últimos cinco años que en los últimos dos siglos. El trabajo, tal y como lo concebíamos, está en vías de extinción. Hay procesos muy fuertes. Les decía yo, recientemente a mis alumnos en un curso, que el subempleo, por ejemplo, en Europa, está causando estragos en la vida de las personas. Ya una persona no trabaja de ocho a cinco, con sus cargas sociales y sus garantías. Eso es algo que prácticamente está desapareciendo en los países desarrollados. Ahora le dicen a usted, mire, necesito que usted venga el lunes y me trabaje de ocho a tres de la tarde. El martes lo necesito en el turno de las once de la noche a las dos de la mañana. El miércoles lo necesito en el turno de la noche, nada más. El jueves no venga. El viernes me trabaja todo el día. Y sábado y domingo lo necesito de ocho de la mañana a ocho de la noche. Imagínense en qué vida puede tener una persona con ese ritmo de trabajo tan estrepitoso. ¿Cuánto puede una persona dedicar tiempo a su estudio, a su familia, a sus cosas personales, con un ritmo de trabajo tan estresante como ese? Y eso es lo que está sucediendo. Esas son las cosas que ya vienen para acá. Esos son los cambios que ya prácticamente están a la vuelta de la esquina. Y nosotros tenemos que empezar a adaptarnos a ese proceso. Empezar a prepararnos para lo que viene. Bien. Crisis y globalización son como dos primas hermanas. Una llegó y se quedó. ¿Sí? Eso es como la suegra cuando llega con las maletas. Ya definitivamente sabemos que se va a instalar, que se va a quedar. La globalización está ahí. Va a permanecer acompañándonos con sus beneficios y con sus problemas. Las crisis son cíclicas y cada vez van a ser más y más y más seguidas. Esto quiere decir que desde 1929, por ejemplo, que tuvimos la Gran Depresión, pasamos más de 70 años donde no hubo ningún proceso fuerte de crisis. En 2007 pasó la famosa crisis inmobiliaria de Estados Unidos, con todos los problemas que ustedes ya conocen muy bien. Y ya para este 2017, 2018, se habla de un segundo proceso de crisis en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 10 años después vamos a atravesar otro proceso cíclico de crisis, que nos va otra vez a obligar a replantearnos ciertas cosas, adaptarnos a cambios para los cuales tal vez no estábamos preparados. Definitivamente a empezar a replantearnos las cosas que no estamos haciendo bien y que tenemos que mejorar. En el futuro, solo hay dos cosas que le van a garantizar a ustedes ingresos y crecimiento constante. La primera es mantenerse creativo de por vida, innovar, llenar esa necesidad que nadie ha cubierto antes. Presentarse a un lugar de trabajo, no a buscar trabajo, sino a buscar soluciones, a solucionar problemas de la empresa. Mantenerse innovando constantemente. Y la otra, desaprender y reaprender de por vida. Vean qué interesante. Los seres humanos tenemos un cerebro con una capacidad limitada de almacenamiento de información. Y estamos justo en la era de la información, o por lo menos estamos en ese proceso de transición. Hace 20 años se decía, el que maneja la información, tiene el poder. ¿Cierto? Ahora la información está ahí, está al alcance de todos. Hace unos días me decía mi hijo, es que me mandaron un extraclase. Y qué pereza un extraclase. Y yo le decía, ¿Usted sabe cómo era un extraclase en mi tiempo? Era tomar un autobús, irse hasta la Biblioteca Nacional, pasar toda la tarde nadando entre libros, llenos de polillas y de modo, para sacar de ahí la información, fotocopiarla, pasarla en limpio después, y presentar el trabajo. Mi hijo en este momento simplemente se mete a Google, pone el tema, y le aparecen un millón doscientas mil páginas que hablan sobre el tema. Hace un pequeño estudio, una investigación, saca las ideas principales, recoge una pequeña bibliografía y se acabó. Ah bueno, y aprieta un botón para imprimir el trabajo. Eso es todo. Vean lo complejo y lo que ha cambiado el tema de la tecnología. Entonces, desaprender y reaprender de por vida. ¿Por qué, señores? Porque mucho de lo que ustedes tienen en este momento, de ese conocimiento que han venido acumulando, ya no les sirve para lo que tienen que hacer a partir de ahora. De si alguien por ahí que nos hace más daño, aquello que sabemos y que ya no nos es útil, que aquello que no sabemos. Entonces, estamos obligados a estar constantemente, como decía aquel famoso proverbio chino, o taoísta, a vaciar la taza de té. No podemos vertir té nuevo en una taza que ya está rebosante de té. Tenemos que estar constantemente sacando aquella información que ya es obsoleta, que no nos ayuda, que no nos está promoviendo absolutamente nada, y sustituirla por conocimiento nuevo, por conocimiento práctico, por conocimiento vivencial. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Nos movemos en un ambiente de incertidumbre, en el cual debemos aprender a reaccionar rápido ante los frecuentes cambios que suceden minuto a minuto. Si no reaccionamos rápido, igual el cambio nos lleva, pero nos arrastra. Tenemos que aprender a cambiar inmediatamente. Y estamos en esa etapa de transición entre la famosa era industrial, de la cual quedan muy pocos vestigios, y la era de la información. Pero les tengo una buena noticia. Esta es la era en la cual aquellos famosos tres elementos que hacían que una persona prosperara en el plano económico, tierra, trabajo y capital, el que tenía sus tres en la era industrial, prácticamente tenía asegurado un futuro exitoso en el plano material. Pero ahora la riqueza de las personas no está en la plata que tienen, no está en la tierra que tienen, está en lo que tenemos entre oreja y oreja. Está intracranial. Es decir, aquí es donde está el conocimiento. Aquí es donde está la posibilidad de llegar a crecer todo lo que esa persona se plantee para un futuro. Esa es una de las ventajas de la era de la información. Otro concepto interesante que entra en escena es el de las carreras líquidas. ¿Qué quiere decir esto? Hace unos 20, 25 años una persona podía fácilmente decir, bueno, voy a terminar mis estudios en contabilidad, me coloco en el Ministerio de Hacienda, trabajo 30 años ahí, después me pensiono, me retiro, me compro una quinta en la garita de la juela y me voy tranquilamente a vivir el resto de mis años. En cinco minutos esa persona podía linealmente planificar y estructurar todo lo que iba a ser su vida. Hoy en día eso ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque los cambios vertiginosos en los que estamos nos van a estar constantemente obligándonos a cambiar el curso sin tener previsto que lo íbamos a hacer. Es decir, que una persona en este momento que estudió Administración de Empresas, muchos de ustedes que están aquí sentados, probablemente en algún momento van a necesitar estudiar una carrera que no tiene nada que ver con lo que estudiaron en este momento. Es decir, empezar de cero en un proceso. ¿Por qué? Porque su nuevo trabajo, porque su proyecto emprendedor, porque su nuevo reto de vida les va a obligar a prácticamente iniciar o reiniciar una carrera profesional. Eso es una carrera líquida y eso está sucediendo y es parte del proceso al cual nosotros debemos adaptarnos. El reto lo asumirán aquellos profesionales que sean flexibles y que tengan capacidad de adaptarse a esos procesos. Otra cosa importante es que estas personas tienen que estar dispuestas a cambiar de profesión cuando sea necesario. Tienen que estar dispuestas a certificarse en nuevos procesos, a iniciar nuevos programas de capacitación, a formarse en herramientas que tal vez no sean las idóneas para estas personas, pero que la tendencia les va a obligar muchas veces a empezar a desarrollar competencias específicas para poderlas cumplir. Aquellos que tengan la capacidad de reinventarse y romper viejos paradigmas, romper viejos esquemas y esto es fundamental en esta era. Necesitamos aprender hacer a dejar atrás esas obsoletas formas de pensamiento que no nos sirven para nada en lo que queremos hacer el día de hoy. La vieja historia de la pareja que se casa, el esposo lleva un pescadito para hacerlo frito en el sartén y resulta ser que la recién casada cuando lleva el pescado, su feliz esposo le corta la cabeza y le corta la cola y lo mete al sartén. Entonces el esposo dice ¿Pero por qué hiciste eso? Si no hay nada más rico que comerse un pescadito frito entero, con su colita y su cabeza. Y ella dice Pues porque mamá lo hacía así. Entonces llaman a la mamá y le preguntan ¿Por qué usted cuando cocina el pescado corta la cabeza y corta la cola? Y la mamá dice Bueno, porque mamá lo hacía así. Tres generaciones haciendo lo mismo. Entonces llamaron a la abuela que estaba viva y le preguntaron. Y la abuela respondió Bueno, lo hacíamos así porque cuando nosotros nos casamos éramos muy pobres y el sarténcito que teníamos era muy pequeño. Entonces cortábamos cabeza y cola para que pudiera entrar el pescado en el sartén. Vean que interesante cómo ese viejo paradigma migró de una generación a otra y seguía vigente hasta que alguien se planteó la pregunta de ¿Por qué? ¿Por qué las cosas siempre se han hecho así? ¿Por qué las cosas no se pueden hacer mejor? ¿Por qué no se pueden buscar otras alternativas para mejorar los procesos? ¿Para simplificar los procesos? Bien. Aquellos que se conviertan en nomads del conocimiento. Y aquí entra otro personaje en escena. ¿Qué es un nomad? Como la palabra lo dice es una persona que migra constantemente su conocimiento que tiene la libertad de moverse en diferentes ambientes. es una persona que normalmente es un facilitador de procesos, sabe construir relaciones, sabe ayudar y sabe beneficiarse también de la ayuda que otras personas le puedan brindar. Además son extrovertidas, son abiertas al cambio, suelen ser muy independientes. Y aquí empiezo a describir muchas de las características de los millennials. Pero no necesariamente, eso quiere decir que nuestra generación, la generación X o los baby boomers, no podamos desarrollar estas competencias. Estamos en plena capacidad de hacerlo. Son colaborativas, innovadoras, imaginativas, promueven mucho el compartir, no tienen tantas limitaciones en eso, son más abiertas, interpretan la información y son, tienen una facilidad natural para generar redes, para construir relaciones de negocios o relaciones personales. Bien, como lo decía Bill Gates, la clave del éxito en los negocios precisamente consiste en detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero. Esa es la clave en este momento. Mantenerse ahí, estar pendiente de todo lo que está pasando, estar constantemente adaptándose a esos procesos. Muy bien, y como parte de ese cambio y como parte de esa evolución que ha venido sufriendo el ser humano en los últimos años, nace un concepto que viene a romper un viejo paradigma. Hace 20 años se creía que una persona entre más IQ tuviera, entre más alto fuera su coeficiente intelectual, esa persona iba a tener más capacidad de crecer profesionalmente en un ambiente de trabajo. Hoy en día, sabemos que si bien es cierto, el coeficiente intelectual sigue siendo importante en ese proceso, no es determinante del éxito de una persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen otras competencias, otros factores, otros ingredientes que se le suman a la receta y que son fundamentales para que esta persona pueda crecer en una empresa, en una organización o en un proyecto. Todos hemos tenido casos de personas en nuestros trabajos que son sumamente inteligentes, brillantes en lo que hacen, pero que los tenemos allá, en una esquina, en un escritorio, porque esa persona no tiene ninguna capacidad de relacionarse con otros seres humanos. Están totalmente abstraídos en su persona, no tienen facilidad de comunicarse, no pueden establecer relaciones, ganar-ganar con otras personas. Definitivamente están limitados a ese escritorio y confinados en ese escritorio porque tienen cero inteligencia social, porque tienen cero inteligencia emocional. Entonces, vean qué interesante se rompe ese paradigma. La inteligencia es importante, pero no es determinante en el éxito porque hay otros ingredientes que juegan. Entonces, en 1980, Howard Garner introduce algo que se llama las inteligencias múltiples. Y él dice, para que una persona tenga éxito en un proceso o en un proyecto, en una empresa, éxito personal o éxito profesional, no sólo requiere de su inteligencia intelectual, por decirlo de alguna forma, sino que hay otras que entran en juego. Por ejemplo, la inteligencia abstracta, que es la capacidad de razonamiento simbólico, la capacidad para estructurar y resolver problemas lógicos. Esto se da mucho precisamente con los contadores, con las personas que trabajan con números, tienen esa inteligencia abstracta muy desarrollada. La inteligencia social, que es el tema que nos tiene hoy reunidos, que es precisamente las formas de tratar y de relacionarse adecuadamente con las personas. La inteligencia práctica, la capacidad que tienen estas personas de conseguir resultados. Todos conocemos personas que se enfocan demasiado en trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, pero se enfocan muy poco en el resultado. Hay personas que trabajan muy duro y logran muy poco. Y hay personas que tocan ciertos puntos clave en un proceso o en un negocio y eureka, inmediatamente logran lo que se proponen. Tienen inteligencia práctica. La inteligencia estética son esas personas que se dedican a desarrollar mucho su hemisferio derecho, son muy dadas a lo artístico, al teatro, a la pintura. Todas estas aptitudes son fundamentales en la persona que tiene inteligencia estética y la inteligencia sinestésica, que es la que tiene que ver con la capacidad física. Los medallistas olímpicos, los futbolistas, las personas que se desarrollan en diferentes disciplinas deportivas, tienen esta inteligencia sinestésica. Bien, y a todo esto entonces, ¿qué es inteligencia social? Dice Daniel Goleman, que es precisamente el padre de la inteligencia emocional, que inteligencia social es la capacidad de actuar sabiamente en las relaciones humanas, saber cómo comportarse, cómo comunicarse, cuándo hablar, cuándo no hablar, saber cómo presentarse, saber cómo inclusive sentarse, ponerse de pie, vestirse, todos los elementos que conforman el quehacer humano y las relaciones interpersonales entran en juego en la inteligencia social. Carl Arbridge nos plantea un modelo muy interesante para entender en términos generales las diferentes competencias necesarias para desarrollar una adecuada inteligencia social. Entonces, él habla de la primera, del modelo Space, que se llama sensibilidad social. ¿Qué es sensibilidad social? Bueno, es una competencia que nos permite saber cuándo comunicarnos, cuándo decir lo que tenemos que decir, cómo tenemos que decirlo, aprender a entender que las personas tienen estados de ánimo, aprender a respetar el espacio social de las personas, aprender a entender y a ser más tolerantes con esas personas y con sus diferentes áreas de comportamiento. Eso es sensibilidad social. Hay personas que dicen las cosas cuando tienen que decirlas, no tienen el menor reparo en hablar, muchas veces con grosería o muchas veces con palabras pasadas de tono. Estas personas podríamos decir que de alguna manera son insensibles sociales porque no han desarrollado ese tacto, no han ajustado suficiente esa perillita que tiene que ver con la sensibilidad en términos de comunicación social. Presencia. ¿Qué es presencia? Todo lo que tiene que ver con nuestra apariencia física, con la forma en la cual nos comunicamos, con la forma en la cual inclusive transmitimos información a través de nuestro lenguaje corporal. Vean qué interesante, todo lo que no decimos con palabras entra en lo que es presencia. Nuestra vestimenta, nuestra etiqueta, nuestros protocolos de comportamiento, todo eso tiene que ver con presencia y es algo en lo cual tenemos que estar puliendo y estar trabajando constantemente. ¿Por qué? Porque decimos muchísimo a través de algo tan sencillo como la ropa. ¿Qué pasaría si hoy yo estuviera presente y estuviera full sandalias aquí y una buena bermuda y una camiseta que dice aquí imperial o Pilsen o cualquiera de esas marcas famosas? ¿Qué pasaría? ¿Qué estarían pensando ustedes? Pero este señor está desubicado, no sabe para dónde venía o otras personas estarían diciendo este señor no me respeta a mí como audiencia porque vienen esas fachas a hablarme de un tema tan importante. Definitivamente nuestra presencia física dice mucho de nosotros, habla muchísimo de nosotros. Entonces hay que tener especial cuidado en todo lo que tiene que ver con nuestro comportamiento, con la forma en que vestimos, con la forma en la que hablamos, con nuestro lenguaje corporal, porque decimos muchísimo, apenas el 7% de lo que hablamos con palabras representa nuestro lenguaje verbal, el restante 93% tiene que ver con todo nuestro lenguaje corporal, como lo decimos, la entonación de la voz, la forma en la que vestimos, la forma en la que caminamos, la forma en la que nos sentamos, cruzamos los brazos, las manos, todo eso es lenguaje corporal y entra dentro de ese especial espacio de presencia. Autenticidad, uno de los rasgos más distintivos en este momento y que más les va a permitir a ustedes crecer como personas y profesionales. Vivimos en un tiempo en el cual queremos ser copias de alguien más y queremos clonar modelos y comportamientos de otras personas y no nos damos cuenta que es la autenticidad la que nos puede hacer sobresalir. Que en este mundo de 7 mil millones de personas, diferenciarse no es una opción, es una obligación. Tenemos que ser genuinos. No en vano, no existen dos seres humanos iguales. Ni siquiera los gemelos perfectos lo son. Eso quiere decir que uno de los rasgos más importantes que tiene un ser humano es su originalidad, su autenticidad, pero casualmente o paradójicamente es uno de los rasgos que menos estamos explotando en este momento y que más beneficios nos pueden traer. La claridad. Esto tiene mucho que ver con la forma en la cual nos comunicamos y específicamente con dos palabras de las cuales voy a profundizar. La asertividad. ¿Qué es la asertividad? La capacidad que tenemos los seres humanos de hacer valer nuestros derechos sin herir la susceptibilidad de los demás. Entonces, aquí trabajamos en dos ambientes que pueden ser peligrosos si se llevan a un extremo. Hay personas que son pasivas, que nunca dicen lo que tienen que decir, que todos se lo guardan. Ese es un extremo peligroso, la pasividad. Es un extremo peligroso de la no asertividad. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita vías de escape, necesita sacar lo que va acumulando. Si acumula y acumula y nunca sale todo lo que tiene que decir o lo que necesita expresar, llega un momento que explota y cuando explota lo hace de la peor manera. Todos recordamos lo que pasó hace unos años acá en la Embajada de Chile donde un oficial de la Fuerza Pública pues constantemente estaba teniendo roces con sus jefes pero era una persona relativamente pasiva y un buen día estalló y cuando estalló lo hizo de la peor manera. O esos ejemplos que salen en las noticias de Estados Unidos de personas que trabajan 30 años en una empresa un día son despedidas la persona no supo manejar ese despido y reacciona de la peor manera. Entonces ese extremo peligroso de la no asertividad hay que mantenerlo controlado. El otro extremo es la explosividad. La gente que reacciona a golpe. La gente que dice las cosas a rajatabla. Que no tiene el menor tacto para hablar. Que muchas veces se escudan en la excusa de que ah es que yo soy así soy sincero y digo las cosas como son. Cuidado con esa sinceridad porque los puede meter en muchos problemas. Uno puede ser sincero puede ser abierto puede ser transparente pero no necesariamente por eso tiene que ser grosero o tiene que convertirse en un patán. Entonces hay que trabajar en todo eso. Hay que buscar ese punto intermedio que nos permita comunicarnos de una manera asertiva sin caer en ninguno de los dos extremos. Y el último punto tal vez el más importante es la empatía. ¿Qué es la empatía? Todos sabemos el tema o por lo menos conocemos el ejemplo clásico de la empatía. Decimos que empatía es la capacidad que tiene el ser humano de conectarse con otras personas. De conectar con las emociones y los sentimientos de esas otras personas. En otras palabras es ponerme en los zapatos de los demás. ¿Pero para qué? ¿Para qué me voy a poner en los zapatos de otra persona? Simplemente para saber qué se siente. No. Para partir de ese conocimiento a partir de ese sentimiento donde yo me estoy vinculando emocionalmente con esa persona yo decía tratar de ayudarle en algo para que la vida de esa persona sea más placentera. Para que ese problema por el cual está atravesando se solucione. Eso es empatía. Es desarrollar algo que en budismo se llama compasión. ¿Qué es compasión? Un amor profundo por una persona que me permita ayudarla. Ir un poquito más allá de simplemente entenderla o de simplemente sentir lo que esa persona puede estar experimentando. Eso es empatía. ¿Cierto? Eso es empatía. Bien. Hace un tiempo yo vengo dando charlas de este tipo para los médicos. Ando por todo el país reuniéndome con profesionales médicos y hablándoles de este tema. Entonces alguien en Estados Unidos me dijo un amigo me dijo vos estás trabajando con médicos tengo un video precisamente que te quiero mandar que es especializado en el tema de trato médico y de empatía. Yo creo que este video resume muy bien el término. Las palabras se quedan cortas con las imágenes y lo que van a ver porque nos deja muy claro ese sentimiento de involucrarnos con la otra persona de conocer lo que esa persona puede estar sintiendo y de tratar de hacer algo para que la vida de esa persona sea más sencilla. Aquí interesante. y y Gracias por ver el video. 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 Para llegar el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo ha perdido. Gracias. 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 Bueno. ¿Podemos volver? Hola. Gracias. Si os queda algo que queréis seguir compartiendo, la invitación es que después os toméis un café con el compañero o compañera y seguramente vais a tener una conversación muy rica y muy interesante. Entonces, vamos a continuar con esa invitación a reflexionar. Y la propuesta que yo os traigo viene más de darnos cuenta cuáles son las diferentes generaciones que a día de hoy están trabajando. Y como nos decía José Ángel, las cosas están cambiando muy deprisa. Y no es que ahora sea diferente que hace años. Hace años también había muchas generaciones trabajando a la vez. Pero claro, han cambiado tanto las cosas que ahora las diferencias se ven mucho más que antes. Entonces, yo quiero empezar con un concepto y es el darnos cuenta realmente de lo que aportamos nosotros en el puesto de trabajo. Porque mi formación es de ingeniería y a mí me encantan las máquinas. Pero un día me di cuenta de que la máquina más compleja que hay, que existe a día de hoy, somos los seres humanos. Y perdonadme la metáfora. Por cierto, por el acento se entiende que soy española, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si digo alguna palabra que no es correcta, perdonadme. Segundo, estoy más acostumbrada al tú que al vosotros, que al ustedes. Entonces, perdonadme también. Lo estoy haciendo desde el respeto. ¿Sí? ¿Puedo? Bien. Ok. Entonces, os decía, las personas hacemos la diferencia. A día de hoy todavía hay trabajos que un ordenador o un robot, por muy desarrollados que estén, no pueden hacer. ¿Sabéis por qué? Porque esos trabajos implican tomar decisiones, implican tomar decisiones difíciles, implican tomar decisiones cuyas variables a veces no están en poder de una máquina. Y eso es lo que hace que todavía seamos valiosos para trabajar. Vamos a ver qué pasa en ese futuro cuando esos ordenadores se sigan desarrollando mucho más y quizás llegue ese mundo de Matrix en el que son capaces de tomar las decisiones que no tomamos. Os digo que de momento creo que estamos a salvo. No sé si escuchasteis que hace como unos seis meses IBM hizo un experimento. Hizo un experimento en el que pusieron a un ordenador a conversar con jóvenes. Porque lo que querían era llegar a ese punto, a que el ordenador realmente fuera capaz de mantener una conversación. A la media hora tuvieron que parar el experimento. Porque el ordenador empezó a decir cosas bastante impropias, entre ellas que IBM era muy mala empresa. ¿Por qué? Porque realmente las personas que estaban hablando con el ordenador somos capaces de manejar muchísima información a la vez que el ordenador todavía no sabe. Yo siempre digo que cuando yo empecé a estudiar y me presentaron a un ordenador, el primero que vi, llegué a una conclusión y era que los ordenadores son tontos. Claro, yo tenía la idea fantástica de que el ordenador ¡guau! hacía todo. Y era no, si el ordenador no está bien programado, el ordenador no responde. Entonces, ¿qué está pasando con estas generaciones? Pues que realmente hay una cosa que nos une en el trabajo. Y es que tenemos que aprender a tomar decisiones correctas. Y esto es lo que va a hacer realmente que en el futuro seamos capaces de trabajar juntos o no. Entonces, vamos a ir viendo un poquito qué está pasando con estas generaciones y cómo podemos actuar y cómo podemos trabajar juntos para realmente llegar a ese punto que es liderar, que es realmente llegar a esas decisiones correctas. Que impulsen nuevas formas de trabajar, nuevos proyectos, nuevas maneras de vivir. Entonces, claro, ¿qué nos está pasando? Que a día de hoy tenemos diferentes generaciones. Diferentes generaciones, que les guste o no, tienen que convivir juntas. Y a día de hoy nos está costando mucho eso de conciliar las diferentes generaciones. Luego veremos por qué. José Ángel nos decía que en los cinco últimos años la forma de trabajar ha cambiado más que en los 200 últimos años. El MIT dice que en esta década, lo que va del 2010 al 2020, la tecnología va a cambiar más en 10 años de lo que ha cambiado en un siglo. Imaginaros lo que implica eso. Todo lo que conlleva ese cambio dentro de la tecnología. Y ese cambio dentro de la tecnología implica que todos los que estamos aquí, que tenemos edades diferentes, tenemos que aprender a trabajar y a convivir con esa tecnología. Entonces, ¿qué está pasando con este tema de las generaciones? Lo primero de todo es que hay una cuestión importante y es todo lo relativo a las perspectivas. Y es que cada uno estamos viendo a las otras generaciones desde nuestra perspectiva. Vamos a hacer un experimento con vuestros compañeros de mesa. Con vuestros compañeros de mesa, pensar, identificar palabras con las que asociaríais a los jóvenes que están entrando ahora en los puestos de trabajo. Y si sois jóvenes, con las que os identificáis a vosotros mismos. Pensad con vuestros compañeros de mesa, cuáles son algunas de las palabras que asociamos a esas nuevas generaciones. Dos minutos. A ver qué palabras salen. Gracias. 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 Volvemos. A ver, me gustaría escuchar, ¿cuáles son algunas de esas palabras? Con honestidad, las que os han salido. A ver, ¿qué palabras asociáis a estas nuevas generaciones? Conflicto con sus jebaturas. ¿Qué más? Irrespetuosos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tecnólogos? ¿Qué más? ¿Redes sociales? ¿Qué más? Una más. No hay sentido de pertenencia y... Vale, es la misma. Ahora, pensar generaciones mayores que vosotros. Esta vez lo vamos a hacer más rápido. ¿Cuáles son algunas palabras que asociáis a generaciones mayores que vosotros? Sabiduría, oigo por aquí. Responsabilidad. Respeto. Trabajo duro. Mucho formalismo. ¿Y aquí decías? Monótonos. ¿Ok? Vale. ¿Y aquí? Compromiso. ¿Ok? Entonces, si os dais cuenta, tenemos distintas perspectivas. Pero esas perspectivas realmente dependen de qué es importante para mí. Y dependiendo de las gafas con las que yo estoy mirando el mundo, estoy evaluando tanto a los que están por arriba como a los que están por abajo. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Porque queremos que esa gente nueva que venga haga las cosas como yo. O no estamos de acuerdo en lo que hicieron las otras generaciones. ¿Ok? Pero al final, os digo, este conflicto ha existido siempre. Solo que ahora están cambiando muchas cosas respecto a valores. ¿Qué entendemos o qué no entendemos por respeto? Está cambiando. Y está cambiando mucho de lo que esperamos. Entonces, vamos a entender un poquito qué pasa con la historia. Para entender, porque somos parte de esa historia. Realmente lo que está pasando, somos parte de ello. Somos partícipes. ¿Ok? Entonces, vamos a saber un poquito de dónde venimos para ver hacia dónde vamos. Mirad, se habla dentro de las diferentes generaciones. Ahora mismo se habla de cuatro generaciones. Y esto, a ver, voy a generalizar. Cosa que no me gusta. Porque realmente, en mi experiencia, dentro de cada una de estas generaciones, hay muchas diferencias. Por ejemplo, depende mucho de si la persona viene de un medio urbano o de un medio rural. Depende mucho de cuál es la educación que ha recibido. Depende mucho de dónde ha empezado a trabajar. Hay muchas cosas que nos diferencian. También yo me he dado cuenta que, por ejemplo, lo que se llaman los baby boomers, que van desde el 45 hasta el 65, hay baby boomers que realmente tienen espíritu y alma de millennials. Y hay millennials que tienen espíritu y alma de baby boomers. Entonces, que veáis un poquito dónde están. Aún así, el entender el contexto nos va a ayudar a ver un poquito mejor cuáles son esas diferencias y cómo poder manejarlas. Porque al final, como os decía, estamos abocados a trabajar juntos. Y pensar una cosa, la generación que viene, que nos va a sustituir a algunos de nosotros en los puestos de trabajo, son esos millennials. Más nos vale que estén bien preparados para tomar las decisiones correctas. Porque, de alguna manera, nuestro futuro está en sus manos. Entonces, ¿qué pasa con los baby boomers? Mirad, los baby boomers son la generación que viene realmente después de las grandes guerras. Con lo cual, los baby boomers, una de las cosas que buscan es estabilidad. Vienen sobre todo de un concepto de familia. Un concepto de me caso, tengo hijos, me compro una casa, me compro un coche. Buscando siempre esa estabilidad. Desde el punto de vista del trabajo, buscan sobre todo un trabajo, esto, que les dé una estabilidad. Vienen desde un colegio donde la jerarquía, el profesor, es Dios. Entonces, lo que dice el profesor va a misa. Con lo cual, vienen con esas estructuras muy claras. Con lo cual, para ellos, la estructura es muy importante. La fidelidad es muy importante. Vienen mucho de un trabajo que dura toda la vida. Y un trabajo en el que se diferencia muy bien la parte de trabajo y la parte de familiar. ¿Por qué? Porque no había ordenadores ni teléfonos móviles. Cuando acababas de trabajar, te ibas a casa con tu familia. Con lo cual, sabían hacer esa distinción que, a día de hoy, nos está costando mucho hacer. Entonces, es esa generación que también empieza, de alguna manera, ciertas revoluciones. Ponía aquí la fotografía de los Beatles o la fotografía de Kennedy. También hay una parte de esa generación que en Estados Unidos es toda la época de los hippies, de la parte de revolución, de querer ir en contra de la guerra. ¿Por qué? Porque es lo que han visto. Entonces, de alguna manera, huyen de eso que han traído y de lo que realmente han aprendido. ¿Y dónde se empiezan a relacionar? Pues en esos guateques, donde todavía hay distancia entre los chicos y las chicas, etc. La generación que sigue, y vuelvo aquí, hay unas fechas que se han puesto. Las fechas van a depender también mucho de países, de generaciones, pero bueno, nos da una referencia. Entonces, viene la siguiente generación a la que Frank Kapla le da el nombre de generación X. Porque decía, es un poco como, ¿dónde están? Es ese cruce de generaciones, de alguna manera. ¿Qué pasa con esta generación? Volvemos. Venimos de la estabilidad. ¿Ok? Con lo cual, esa estabilidad se empieza a convertir en seguridad. ¿No? En realmente, quiero tener un buen trabajo, un buen puesto de trabajo, quiero ganar mucho, porque eso va a poner el estatus, va a decir quién soy. Con lo cual, empezamos con una generación que trabaja muy duro, que entiende mucho de productividad y de ser el mejor en lo que hago. También esto viene mucho de qué pasa en el ambiente, en la parte de la educación. ¿Vale? En la parte de la educación, por ejemplo, si veis la parte más de los deportes de equipo, se instruye en un deporte de equipo. Es importante el equipo. Ahora, solo vas a jugar si eres el mejor de tu equipo. ¿Ok? Con lo cual, hay una parte de equipo, pero hay una parte de, si no soy el mejor, no juego. Entonces, mi éxito es ser el mejor. Y eso es lo que me lleva a una autoestima. Realmente, me realizo cuando soy el mejor. Aquí empezamos a entender mucho más de lo que es esa generación X. Esa generación que ha aprendido de los libros. Me acuerdo cuando José Ángel decía, porque José Ángel, aunque de espíritu sea millennial, de edad corresponde más a la generación X. Cuando él decía que se iba a la biblioteca a aprender. Pues sí, esta gente ha aprendido de los libros. Esta gente ha hecho las tareas solos. Es más, si tú ibas a casa, hacías tus deberes, y cuando volvías y se los entregabas al profesor, el profesor pensaba que tus deberes eran parecidos a los de tu compañero, te ponía una X porque habías copiado. Entonces, la educación, la casa, nos lleva a un individualismo. A ser los mejores en los que hacemos y hacerlo por nuestra cuenta. A aprender por nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que llegamos al terreno laboral y en el terreno laboral, ¿qué hay? Mucha competitividad. Porque tengo que ser el mejor. Además, empieza una sensación de escasez. Hay poco de, con lo cual hay que ser el mejor en lo que hagas. Ese llegar a ser el mejor y ese llegar a identificarse con lo que tengo, porque mucha generación X se identifica con lo que tiene. Imaginaos, los extremos siempre son peligrosos. Llega a un extremo en un momento determinado que llega a la corrupción. Por tener, puedo hacer cualquier cosa. Incluso saltarme los estándares o los valores. Entonces, si veis, hay como mucho tanto de lo que viene de la educación como de lo que se ve de alguna manera dentro de las familias. Es más, son unos, la generación X, en principio, lo que ha tenido son familias en las que normalmente el padre y la madre trabajaban. Entonces, el niño iba solo al colegio, volvía, entraba en casa, se preparaba la merienda y hacía la tarea. Con lo cual, pasaba también, volvemos al individualismo. Mucho tiempo solo, yo lo hago y yo tengo que ver, desde esa manera yo me desarrollo. Entonces, claro, viene la siguiente generación, que es esa que se llama generación Y, más conocida como millennials, va como desde los 80 hasta los 2000. ¿Qué pasa? Estos son hijos de la generación X o de los últimos baby boomers, si queréis. Como esa generación ha tenido, de alguna manera, una falta de presencia de los padres, los padres de esta generación empiezan a estar muy presentes. Como ellos han tenido una deficiencia de autoestima, es decir, yo soy el mejor, pero yo me lo guiso, yo me lo como, de alguna forma, estos padres empiezan a dar mucha autoestima, mucho reconocimiento a los hijos. En la parte educativa también hay un cambio, ¿no? ¿Por qué? Venimos de esa generación donde está el individualismo, la competitividad. Las empresas se empiezan a dar cuenta que también es importante colaborar, que hay mejores ideas cuando la gente colabora. Con lo cual, se empieza a meter el concepto de colaboración, que también llega hasta los colegios. ¿Qué pasa en los colegios? Si cogemos ahora la parte de deporte, ¿ok? Cogemos la parte de deporte, en este caso, ahora, el equipo es importante y por pertenecer al equipo, juego. Ya no tengo que ser el mejor. Todo el mundo en el equipo juega. ¿Qué pasa? Que eso nos lleva a un concepto y es, no me tengo que esforzar. Porque siempre juego y además, gane o pierda, siempre me dan una medalla. Con lo cual, tengo una recompensa muy rápida. Entonces, entra una generación donde hay mucha autoestima, porque se les ha dicho que son muy buenos por todo el mundo, por los profesores, por los padres que han estado presentes, por los que hay alrededor. Pero se pierde el darse cuenta del esfuerzo que conllevan las cosas. Y se pierde muchas veces el darse cuenta de que no me basta con la información, sino que necesito trabajar esa información para llegar realmente a un conocimiento. En Estados Unidos, con esta generación, se desarrolla el concepto de helicopter fathers. Es decir, son los padres que van con los hijos a todos los sitios. Y que siempre están para decirles lo buenos que son. Entonces, esa generación necesita mucho reconocimiento, porque no han sabido hacerlo por ellos mismos. Pero si os dais cuenta, viene de que la generación anterior no lo tenía. Con lo cual, nos vamos al exceso. Hay muchas cosas que son muy pendulares dentro de ver lo que pasa en las diferentes generaciones. ¿Qué pasa también con esta generación? Lo que está pasando, decíais antes, lo de irreverentes, tal. Como no han tenido ese entendimiento de lo que es el esfuerzo, cuando están llegando a los puestos de trabajo hay mucha frustración. Porque cuando se dan cuenta de que quizás no son capaces de hacer lo que se les está pidiendo, o no lo entienden, o lo quieren hacer de una manera distinta, se frustran. No están acostumbrados a hacerlo por ellos mismos. Y hay que entender eso, porque pueden trabajar de formas distintas. Lo que pasa es que, claro, están acostumbrados a trabajar de una forma distinta. Otra cosa que les ha pasado es la generación que ya nace con los ordenadores y donde empieza a entrar internet. Esta generación... Uy, no he puesto ninguna de las fotos de la generación. Esta es la generación del WhatsApp, del Facebook, de los likes. Es la generación que vive con el teléfono en la mano. Que vive en el escaparate. ¿Por qué? Esta generación que pone una foto en Facebook. ¿Qué es lo que está esperando? ¿Cuántos likes tengo? ¿A cuánta gente le ha gustado mi foto? Valgo tanto como los likes que tengo. Con lo cual, mi valor está viniendo mucho desde fuera. Es lo que os decía, esa parte de autoestima, de querer una recompensa rápida. Y es en lo que están viviendo. Con lo cual, tenemos que entender eso para poder trabajar con ellos de una forma distinta. Y luego viene una generación que va a ser muy interesante, que es lo que se llama la generación Z. La generación Z es la generación que ya ha nacido con el ordenador debajo del brazo. Imaginaros lo que ha cambiado esto en pocos años. Yo empecé mi carrera en el 81 y cuando empecé mi carrera no había ordenadores en la universidad. Mirad lo que hay a día de hoy. Estamos hablando de 26 años. La rapidez en la que nos estamos moviendo. Entonces decía, generación Z, han nacido con el ordenador. Yo contaba la historia de una amiga que tengo, que la niña pequeñita en la cuna, cuando se levantaba y quería algo, en vez de pedir, yo qué sé, jugar, lo que decía era iPad, iPad. Imaginaros, claro, ¿por qué? Porque es lo que ha visto, es con lo que se ha desarrollado. Entonces, ¿qué está pasando? Que todo esto está cambiando o tendría que cambiar la forma de educar. Realmente tenemos que ver cómo todo eso, ¿qué está pasando con estas nuevas tecnologías? Estas nuevas tecnologías nos están dando acceso a mucha información. Ahora, el problema que se plantea, os decía, los seres humanos, donde hacemos la diferencia es en la capacidad de decidir. ¿El tener más información nos ayuda a tomar mejores decisiones? ¿Qué pensáis? Gran pregunta. Puede que sí y puede que no. Depende de cómo yo aprenda a procesar esa información. Por ejemplo, en Europa hace dos años se hizo una investigación y era, hay colegios que ya están totalmente dentro de la tecnología. Los alumnos tienen un iPad, ahí tienen todos los libros de texto, lo que tengan que hacer, los deberes los hacen en el iPad, etc. Y sigue habiendo colegios más tradicionales, donde todavía existe un libro de papel. Está todavía muy mezclado. Entonces, hace dos años se hizo una investigación de ver si realmente esa tecnología estaba ayudando a tener un mayor conocimiento. Entendiendo por conocimiento la capacidad de utilizar esa información para llegar a un resultado. Es decir, esa capacidad de, con esa información, tomar decisiones. ¿Quién creéis que salió mejor evaluado? ¿El sistema nuevo o el sistema tradicional? Tradicional. De momento, el sistema tradicional está llevando a mejores resultados. ¿Por qué? Porque hay menos información. Y lo que se trabaja mejor es esa capacidad de asimilarle la información. José Ángel decía antes, cuando lees un libro, no solamente leas el libro, interiorízalo, prácticalo, ponlo en práctica. Esto es lo que nos está faltando y lo que es muy importante que enseñemos a esta generación. Esta mañana compartía, no sé si la habéis visto, hay una película que se llama Captain Fantastic, que es la última película del Vigo Mortensen. Él estuvo nominado a los Oscars por esta película. Esta película para mí plantea un debate precioso. Yo os invito a verla con más gente y después a debatir de lo que está diciendo la película. Porque plantea ese debate. Plantea cómo estamos realmente educando a nuestros hijos y si eso les va a llevar realmente a tener un mejor futuro. Y os digo, no es que esté de acuerdo con lo que se presenta, pero me parece muy interesante. Bueno, sí estoy de acuerdo en gran parte de lo que se presenta, pero sobre todo me parece esa invitación a pensar. Os la dejo ahí. Entonces, seguimos. Ya conocemos las diferentes generaciones y cómo realmente van nutriéndose una generación de la otra. Y lo que os decía, claro, ese cambio de tecnología es lo que ha hecho que las cosas cambien muy deprisa. Entonces, el reto es, y ahora, cómo trabajamos juntos. Está muy bien, tenemos las diferentes tecnologías. Cómo las ponemos juntas para realmente ser capaces de integrarnos y esas diferencias, convertirlas en algo que nos beneficia, no en algo que nos separa. Entonces, hay cosas que siguen siendo válidas, que han sido válidas durante todas las generaciones y que a día de hoy siguen siendo válidas. Una de ellas, yo lo pongo en forma de ecuación, es mi parte ingenieril, me gustan las ecuaciones. Entonces, yo lo pongo en forma de ecuación, que dice, liderazgo, la L es liderazgo, es igual a V más C más A. ¿Qué pensáis que puede ser V, E y A? A ver si estáis despiertos. V, E, A. ¿Qué pensáis que pueden ser esas tres palabras? ¿Valores? No. Visión, muy bien. La E. Empatía, no. La empatía tendría que ver un poquito más con la A, aunque no es empatía. La E. Estrategia, ¿quién lo ha dicho? Muy bien. Y la A, acción. Es decir, vamos a ver, ¿qué es al final un líder? Un líder es aquel que tiene una visión, que puede ver algo diferente, sea en un proyecto, sea en una forma de manejar una organización, sea en algo que quiere llevar a cabo. Por cierto, para mí, un líder es un ama de casa cuando es capaz de, con su salario, ser capaz de mantener la casa, educar a sus hijos, darles lo mejor. Tiene una visión. Sabe dónde quiere llevar a su familia. ¿Vale? Necesita una estrategia. Es decir, tengo la idea de dónde quiero llegar. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son los pasos? ¿Con quién me tengo que poner en contacto? ¿De qué manera consigo financiación para mi proyecto? Hay una parte de estrategia. Y hay una parte que es, y al final lo pongo en práctica. Entonces, el líder de hace muchos años y de ahora, estas tres claves las sigue teniendo igual. Tenemos que tener saber a dónde quiero ir, saber cómo lo voy a hacer y saber qué voy a hacer. Cada uno de los pasitos. Ahora, ¿qué está cambiando? ¿Qué nos diferencia? Lo voy a poner en forma de otra ecuación también. En este caso, la C viene de cambio. ¿Qué pensáis que puede ser la E y la R? Es decir, dos cosas necesarias para cambiar. ¿Qué pensáis que puede ser la B y la R? A ver. Muy bien, la R viene de resistencias. Y la B, ¿qué me va a hacer cambiar? ¿Qué me va a impulsar a cambiar? ¿No? Beneficio. Yo voy a cambiar si tengo algo que ganar en el cambio. ¿Ok? Y siempre y cuando ese beneficio sea mayor que la resistencia. ¿Qué nos está impidiendo trabajar mejor con esas nuevas generaciones? Que no veo un beneficio o que hay una resistencia muy grande. ¿Por qué? Porque no hacen las cosas como yo las hago. Pero también les pasa lo mismo a las nuevas generaciones. ¿Qué beneficio pueden ver en el trabajo que están haciendo? ¿Y qué resistencias pueden encontrar ellos para adaptarse a un modelo en el que no han sido educados de alguna manera? Entonces, la ecuación como tal sigue siendo también válida. ¿Qué cambia? Que los conceptos a lo que ponemos detrás de beneficio o lo que ponemos detrás de resistencia está siendo diferente. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta, si queremos cambiar nosotros y hacer cambiar a los que tenemos alrededor, tenemos que empezar a pensar en esta ecuación. ¿Cuál es el beneficio que encuentran y cuáles son las resistencias? Y si esta ecuación es negativa, olvidaros, nadie va a cambiar. Entonces, o necesito mejorar mi beneficio o necesito reducir la resistencia. Entonces, desde esta ecuación se nos plantean algunos paradigmas muy interesantes. ¿Ok? El primero de todos, paradigmas dentro de las diferentes generaciones. Primero de todos, ¿cuál es el propósito de mi trabajo? Generación X. Para muchos de la generación X, el propósito del trabajo era ganar dinero. Ser el mejor en lo que hago, ser reconocido por ser el mejor. Os decía antes, José Ángel, muy importante, mirad, yo trabajo con mucha gente de esa generación X dentro de la parte mía de coaching. Me los invitaba a buscar vuestro propósito de vida. Yo con mucha de esa gente, lo que me dicen es, Pilar, tengo un trabajo bueno, gano un buen salario y no soy feliz. ¿Por qué? Porque se han olvidado de realmente cuál es el propósito de ese trabajo o qué me aporta a mí ese trabajo. Entonces, es importante empezar a cambiar ese propósito que puede ser el dinero o el ganar a qué realmente me aporta mi trabajo o qué realmente aporto yo con ese trabajo o cómo esto aporta al mundo. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Que como les hemos dicho que son capaces de hacer lo que quieran y que pueden elegir y que es muy importante ser felices, ellos lo primero de todo se plantean cuál es el propósito de este trabajo. ¿Qué voy yo a aportar al mundo con este trabajo? Mirad, el 70% de estas nuevas generaciones dicen que prefieren trabajar en una empresa pequeña o mediana porque realmente quieren saber cómo esa empresa está contribuyendo. Y creo que era como un 60% están dispuestos a cobrar menos por hacer un trabajo con el que realmente se sienten a gusto. Entonces, esa generación ya nos empieza a enseñar algo y es el valor respecto al propósito del trabajo. Ellos no lo van a cuestionar porque en vez de decirles, eso no es importante, hay que trabajar, ¿por qué no cogemos ese reto y decimos, sí, que es importante el trabajo que estamos haciendo? ¿Cómo con este trabajo estamos aportando a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, etcétera? Entonces, es uno de los paradigmas que confronta generaciones. Un segundo paradigma, el valor del trabajo y cuando digo valor lo digo desde el punto de vista de remuneración. Generaciones más antiguas ven esa remuneración en base al nivel que tengo, en base a las horas que trabajo. Las nuevas generaciones están haciendo una cosa muy curiosa y es, las nuevas generaciones no distinguen mucho entre trabajo y vida personal. ¿Por qué? Porque como quieren tener un trabajo que realmente les llene, que tenga un propósito, para ellos el trabajo es parte de su vida personal. Entonces, ellos lo que están valorando más que lo que gano es, ¿cuánto vale una hora de mi tiempo? Entonces, no quieren ser valorados por lo que contribuyen, quieren ser valorados por cuánto vale mi tiempo. Entonces, la manera de remunerar en la que están pensando es distinta. También están viniendo con el reto de ¿cuántas horas tengo que trabajar? ¿Por qué hay que entrar a las nueve y salir a las cinco o a las seis o a las siete? ¿Por qué no saber cuál es el contenido de mi trabajo y ser responsable de hacerlo en el tiempo que se me pide? Volvemos, nos están planteando un paradigma interesante. ¿Cómo realmente organizamos? Esto viene muy estructurado desde hace muchos años. La estructura del trabajo, de las horas, de qué manera se hace, de una oficina. Ya ha empezado a trabajar en muchos sitios, a cambiar, perdón, en muchos sitios, porque ya hay muchas empresas que están trabajando más en lo que es el poder trabajar desde casa. Ahora, la siguiente pregunta que viene es, ¿y los horarios? ¿Cómo los ajustamos? Un tercer paradigma, cambio de trabajo. Generaciones antiguas, la idea es, tengo un trabajo y voy creciendo dentro del trabajo, ¿vale? Y mantengo y lo bueno es estar durante muchos años dentro de la misma empresa. Había mucha resistencia a cambiar de trabajo. También porque, de alguna manera, aquello en lo que empezabas a trabajar era lo que te daba tu valor dentro del mercado, entonces querías seguir creciendo en eso que ya sabías. Las nuevas generaciones, como se mueven por propósito, lo que dicen, si a mí mi trabajo no me compensa, cambio, me da igual. Entonces, no es que estén perdiendo la lealtad. Ellos son leales siempre y cuando el trabajo les aporte lo que están buscando. En el momento en que no les aporta lo que están buscando, se van. ¿Qué pasa? Que eso a las empresas más tradicionales les está planteando un dilema muy grande. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a contratar a gente y que esa gente siguiera creciendo dentro de la empresa, les iban formando, ¿vale? Pero eso tenía un retorno dentro de la empresa. Ahora, claro, de pronto me viene alguien, le formo y a los seis meses se me va. Tengo que meter a otra persona. No me está compensando. Entonces, claro, volvemos. Esto está planteando muchos retos de cómo entreno, cómo pongo a una persona a trabajar. Tengo que darle seis meses de formación o tengo que ir pasito a pasito enseñando diferentes cosas y viendo cómo va aprendiendo. Es otro de los grandes paradigmas que se están planteando, ¿vale? Y el último, que a mí me parece muy interesante, y es qué pasa con la jerarquía. Mirad, la jerarquía viene, volvemos otra vez, a esos años en los que se necesitaba una estructura. Esos años en los que se necesitaba una estructura y esos años en los que hay diferentes niveles de toma de decisiones. Realmente, las empresas tienen jerarquía porque hay diferentes decisiones que tomar. Una persona que está más alta dentro de la pirámide tiene capacidad de tomar decisiones que implican más dinero, más recursos, etc. Entonces, la jerarquía venía muy definida con la toma de decisiones. La toma de decisiones venía muy relacionada con la cantidad de información que tengo. Entonces, la entrada de Internet y el desarrollo de todo lo que es la parte tecnológica está cambiando muy rápidamente este concepto. ¿Por qué? Porque ahora la información no es propiedad de ciertas personas. Todo el mundo tiene acceso a la información. Entonces, las decisiones, lo que está cambiando es que ya no se van a... O lo que nos está pidiendo, y es para mí el gran cambio que hay dentro del liderazgo, no se van a tomar por jerarquía. Se van a tomar de una manera mucho más colectiva. Porque lo que está demostrando a día de hoy la inteligencia colectiva es que cuando tienes diferentes personas buscando cuál es la mejor idea o la mejor solución, tienen mucha más capacidad de dar una buena decisión. Entonces, el otro paradigma que se está planteando es eso, es la jerarquía. Si os dais cuenta, todas las empresas nuevas que se están montando, hay muy poca jerarquía. Hay mucho trabajo en grupo, mucha decisión conjunta, muchas fuerzas, muchas ganas, mucho propósito, pero no hay jerarquía. Las empresas más tradicionales, ¿qué han hecho? Han reducido la pirámide, pero no han cambiado la idea de jerarquía. Lo que ahora es que una persona que antes tenía reportando a cuatro, ahora tiene a veinte, pero sigue tomando la decisión para esos veinte. El reto es que eso realmente pase a ser una decisión distribuida, una decisión donde cada colectivo sabe qué es lo más importante para ellos y desde ahí presenta cuál es la mejor solución. Entonces, esto es uno de los retos que nuevas generaciones nos están planteando y que creo que va a ser algo muy interesante de cómo va a evolucionar el liderazgo en los próximos años. Con lo cual, retos interesantes a tener en mente. Y retos interesantes cuando queremos trabajar con estas diferentes generaciones, porque piensan y sus valores son distintos a los que puedo tener yo o podemos tener cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Empezar a cambiar las perspectivas. En vez de ver aquello que nos separa y decir, ah, es que los millennials son, o ah, es que los baby boomers son, o ah, es que... Empezar a pensar cómo trabajamos y cómo sacamos el máximo beneficio de trabajar juntos. Y cada uno tenemos cosas que aportar muy interesantes a todo lo que es el proceso de trabajo. Entonces, primero, ¿qué podemos aportar cada uno de nosotros? Es decir, ¿cómo empezamos a ver lo que nos une en vez de lo que nos diferencia? Yo también tengo un pequeño vídeo que me parece muy... Me parece una bonita meta de empezar a ver lo que nos une en vez de lo que nos diferencia. ¿Ok? Allá. Pasamos. No te vayas. No te vayas. ¿5 representan con todo y-an-peona más? Sí. I'd like you to show me how an old person would cross the street. Show me how an old person would send a text message. How might an old person do a push-up? What about jumping jacks? Okay, hang on. There's someone I want you to meet. Hello, I'm Birch. I'm 66. Hi, I'm Daphne, and I'm 68. I'm D, and I'm 55. George Bassbinder, 75. Wow. My name is Parvati. I'm 70. Nice to meet you. Nice to meet you. We're going to give you about two minutes to teach each other something that you are good at. I can teach you a jump that I do. Okay, please. Both of your legs go up, and your arm goes up, and your left arm goes up. Okay. Oh, okay. One, two, three. Lift. One, two, three. And bring it to your heart. And bring it to your heart. Add the head in. Yeah. You want to try to get your balance. And raise up. Now, bring your legs and your feet up. It's hard, right? Yeah. One, two, three. Five, six, seven. So when you come out of the turn, either way, you go back to that place. Over. Now forward. Over. Yeah. Let's go right like this. And give me a hook. Hook. Jab, cross. Hook. And then we'll go like this, right? One, two, three. Now, what age might you consider to be old? Probably 80 or 90. He could just do everything that I told him to do. An age that I would consider to be old now might be 100. Do you remember what you said? Yeah. Yeah, I said in the 50s, I thought that I would be old. But when I thought about it, like... Wait a minute. How can I do it? It really changed my thinking of what old is. You've taught me something today. Clearly, there's no way she's old, you know? Now I know from today's head, I don't look at age. At my age, I feel like I did when I was in my 20s. There's so many things that I still want to do. There's so many things that I can do. As long as I'm growing and learning, then age doesn't matter. When people start stopping, that's when they start getting old. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thanks, Daphne. Thank you. It was great meeting you. How long have you been doing this? Is this a new skill? 40 years. Wow. Entonces, José Ángel nos hablaba de empatía, ¿no? Cuando empezamos a conocernos, empezamos a darnos cuenta de lo que cada uno puede aportar, empezamos a ver el mundo desde una realidad distinta. Y esto es una metáfora que nos sirve muy bien para empezar a ver qué nos une en vez de qué nos diferencia. En vez de decir que no puedo, empezar a preguntarnos qué sí puedo hacer. Perdón. Qué sí puedo hacer. Qué sí puedo trabajar junto con esas otras generaciones. Qué sí nos une. Qué sí puedo aportar. En vez de quedarnos en el círculo de preocupación. ¡Guau! Es que no trabajan como yo. Empezar a ponernos en el círculo de influencia. Cómo puedo compartir lo que yo sé. Cómo puedo aprender de ellos. Y cómo desde ahí podemos crecer juntos. Y hacer nuestro círculo de influencia más grande. John Maxwell lo decía. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. El líder arregla las velas. Entonces, ¿cómo empiezo yo a tomar acción y hacer algo diferente dentro de este contexto? Entonces, vamos a hablar de esta parte del liderazgo. Y para ver esta parte del liderazgo también es importante entender cómo ha evolucionado el liderazgo. Ya os he contado de alguna manera un poquito de esto, ¿no? Entonces, un poco de la historia del liderazgo. Cuando se empieza a hablar del liderazgo, se empieza con lo que es el taylorismo. ¿Conocíais el concepto de taylorismo? Taylorismo es el concepto, es decir, es lo que se empieza a trabajar después de la Segunda Guerra Mundial. Y es ese concepto de, yo te digo lo que haces y tú lo haces. Y lo que tienes que aprender es hacerlo lo más rápido posible, lo mejor posible y ya está. El taylorismo se resume con una frase, en este caso no afortunada, de Henry Ford. Tiene otras frases más afortunadas, para mí esta no es de las afortunadas. Donde él decía, ¿qué pasa que cuando yo solo quiero manos me vienen con una cabeza? Desde el punto de vista que el taylorismo es, el jefe dice lo que hay que hacer y las personas obedecen. Nada más. Claro, también hay que entender que en este momento, esas personas que estaban en posición de dirección, más bien en posición de jefes, eran las que tenían el conocimiento. Muchas de las personas que acceden en este momento a todo lo que es la revolución industrial, son personas que no tienen conocimiento. Entonces, lo único que buscan es tener un salario, con lo cual se adaptan a lo que el jefe dice. Y si hay que hacerlo mejor y más rápido, hay que hacerlo mejor y más rápido. La película de tiempos modernos de Chaplin, ¿la habéis visto? Define muy bien todo lo que es el concepto de taylorismo. A mitad de los 50, aparece una pareja que empieza a hacer diferentes investigaciones, que son Blake y Mouton. Ellos son los que se empiezan a dar cuenta que conforme va viniendo gente a la parte laboral, que empiezan a tener más conocimiento, empiezan a cuestionar la manera de hacer las cosas. Y entonces, ellos se dan cuenta de que, además de saber hacer la tarea, saber hacer las cosas, empiezan a ser muy importantes las ganas de hacerlo. Entonces, si yo entiendo mi tarea, tengo ganas de hacer mi tarea, la voy a hacer mejor que si no la entiendo o si no tengo esas ganas. Con lo cual empieza a haber un cambio y ya el liderazgo empieza a tener dos ejes. El eje del conocimiento y el eje de esa motivación o esa relación. Como en los años 70, aparece el modelo de Cate Blanchard. Este es uno de los modelos que más actual o que más se está trabajando a día de hoy en la empresa. Luego yo os voy a presentar cómo creo que este modelo está evolucionando en este momento. Pero es uno de los modelos que todavía se dan muchos cursos sobre cómo utilizar este modelo. Este modelo lo que nos dice es que, además de los dos cuadrantes de conocer la tarea y cuál es esa implicación personal en la tarea, lo que él dice es, este modelo es diferente para cada una de las tareas que haces. Lo que Blanchard hace es introducir un nuevo eje dentro de la ecuación y ese nuevo eje es, puede haber tareas en las que yo esté al inicio y necesito un tipo de liderazgo y puede haber tareas que yo ya conozco muy bien y necesito un estilo diferente de liderazgo. No voy a entrar mucho en el modelo, os voy a contar como las bases, sobre todo para que veáis cómo este modelo está evolucionando a día de hoy. Este modelo tenía una curva, una curva de dónde tiene que estar el líder. Lo que el modelo dice es, cuando empieza la tarea, el líder tiene que estar muy enfocado a la tarea, cuando empieza a conocer muy poco a la relación, es decir, que aprenda a hacer las cosas. Conforme surgen los problemas, voy a irme más a la relación para enseñarle cómo tomar decisiones para que en un momento determinado yo le pueda dejar hacer la tarea por sí mismo. Esto respecto a estilos de liderazgo, entraría con un primero, que es dirigir. Yo como líder establezco las reglas del juego, te digo lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y lo que espero de ti. Conforme vas aprendiendo de tu tarea, viene la parte más de asesorar, de enseñarte cómo se toman las decisiones dentro de tu trabajo. Para eso, yo como líder te voy a dar las reglas del juego, te voy a decir cuáles son los criterios de decisión. En el cuadrante 3, lo que el jefe hace es construir criterio de decisión en el subordinado. Le empieza a enseñar o está viendo si él realmente es capaz de tomar decisiones. Aquí es donde se genera la confianza, porque claro, yo no te voy a dejar tomar una decisión si no confío en que tú sepas tomar la decisión. Con lo cual, el líder está controlando todo el proceso y si eres capaz, me demuestras que eres capaz de tomar decisiones, entonces voy a delegar y te voy a dejar que tú tomes las decisiones. Entonces, esto es la perspectiva que hasta ahora está muy presente en muchas de las empresas, muchas de las empresas más tradicionales. ¿Qué está pasando con este modelo cuando entran los millennials? Bueno, pues que los millennials te están pidiendo que esos dos primeros cuadrantes realmente pasan a ser uno solo. Uno solo, en lo primero de todo te van a decir cuál es el sentido de mi trabajo, qué aporta mi trabajo, qué voy a aportar, qué se espera de mi trabajo. Entonces, lo primero que quieren es entender cuál es el propósito de su trabajo. Perdón, que no lo había puesto. Y lo segundo es, una vez que lo sé, vamos a co-crear juntos. Y esta es una palabra muy de las nuevas generaciones, co-crear. ¿Por qué? Porque les encanta hacer las cosas en grupo. Entonces, vamos a co-crear cuáles son las reglas del juego. Porque no tú, por ser mi líder, eres el que sabe cómo hay que hacerlo. Igual hay formas diferentes de hacerlo. Entonces, vamos a sentarnos y vamos a decidir juntos cuál es ese marco en el que se estructura mi trabajo. Pero vamos a hacerlo juntos. Déjame que yo también aporte ideas. Lo cual nos da una perspectiva nueva porque nos está invitando a ver ese trabajo desde una forma distinta. No quiere decir que no tengamos razón. Quiere decir que nos está invitando a tener perspectivas nuevas. Y los cuadrantes 3 y 4 se juntan también en un solo cuadrante. En un solo cuadrante cuando esa persona te dice, vale, ahora que ya sé cuál es el propósito y las reglas del juego, déjame hacerlo a mi manera. ¿Ok? Y desde hacerlo a mi manera, yo te voy a proponer soluciones. Entonces, están pidiendo primero esa confianza de delegar para después poder proponer. Entonces, claro, ¿qué modelo es mejor? Pues mirad, no lo sé. Si al final conseguimos hacer la tarea y la conseguimos hacer de la mejor manera posible, los dos modelos son válidos. ¿Por qué hay que hacer las cosas de la manera que yo he sabido hacerlas hasta ahora? ¿Por qué no abrirme a experimentar cosas nuevas? Eso sí, tiene que estar claro, sobre todo esa parte, ¿no? ¿Qué realmente se espera de mi trabajo? Para que al final veas si esta realmente está siendo efectiva. Con lo cual, esto es uno de los grandes retos que se nos plantea en esta forma de trabajar. Eso sí, todo esto con un nivel de relación muy alto, ¿vale? Con un nivel de estar en todo momento, estoy haciendo esto, ¿qué te parece? Lo hacemos de esta manera, ¿cómo se puede hacer? Me parece que esta idea nos está pidiendo mucha más comunicación, mucho más feedback, mucha más retroalimentación. ¿Qué volvemos? Puede parecernos difíciles porque no estamos acostumbrados. También lo decía José Ángel, nos cuesta mucho el dar las gracias, el reconocer. Nos gusta que lo hagan, pero ¡ostras! ¿Cuánto nos cuesta? Entonces, estos jóvenes nos están invitando con el ejemplo y porque nos piden a que esta retroalimentación sea mucho más frecuente. Y eso implica que nuestra motivación es mucho más alta, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacer emerger lo mejor de nosotros mismos? Ahora que ya vemos esta parte, ¿cómo realmente sacamos esto a flote? Y aquí, voy a ir muy deprisa, pero os invito a que si os interesa el tema, profundicéis. Lo que está trabajando el MIT, para mí es una de las mayores revoluciones y mejores formas de liderar que hay en este momento, es lo que se llama la Theory U. La Theory U viene de un estudio anterior de Peter Sengel. Peter Sengel es uno de los grandes gurús de todo lo que es el liderazgo sistémico. Es decir, liderazgo basado en todo lo que es el sistema, todo lo que tengo alrededor. Entonces, un discípulo suyo, que es Otto Scharmer, ha cogido ese conocimiento de Peter Sengel y, como bien hacen los americanos, lo ha estructurado y ha puesto unos pasitos detrás de lo que es ese proceso. Y ese proceso es esto que se llama la Theory U. ¿Por qué se llama la Theory U? Principalmente porque es un proceso que va hacia abajo. Que va a, si yo necesito encontrar soluciones, no las voy a encontrar en el primer nivel de reaccionar a algo. Las voy a encontrar cuando realmente empiezo a encontrar el sentido de eso que se me pide. Sea en el desarrollo de un nuevo producto, sea en una forma de trabajar diferente. Con lo cual, esta Teoría U dice, en la parte de arriba está la mente. Está lo que mi cabeza, lo que mi conocimiento, lo que mi saber dice. Pero por debajo de la mente hay una parte muy importante y es, ¿qué dice mi corazón? ¿Cómo me siento en relación, sea un proyecto, sea un trabajo, sea una manera de generar relaciones? Y por debajo del corazón hay, ¿qué me dice mi esencia? Que eso es lo que realmente puede emerger nuevo de mí. Entonces, se llama Theory U porque realmente se va haciendo un proceso de profundidad, de profundizar hasta encontrar la esencia y desde ahí volver a ver cómo lo llevo a la práctica. ¿Ok? De aquí viene el nombre. Para que veáis una historia de lo que es esta Theory U, ¿vale? Tengo una historia que me pareció muy bonita de un caballero que se llama Moses y que vive en una isla, en la isla de Bunsi, en Uganda. Esta isla es una isla que está en el lago Victoria. Yo no he estado nunca, pero me han dicho que es inmenso. Entonces, dentro de ese lago hay ciertas islas. Entonces, resulta que Moses heredó una tierra de su padre, heredó una tierra que estaba realmente en este lago. Entonces, él no conocía la tierra y dijo, bueno, pues me voy a ir a ver qué es eso, qué es esa herencia que me ha dejado mi padre y qué puedo hacer con esa herencia. Entonces, él se fue para la isla y lo primero que se encontró, primero, que era una isla y segundo, que esas tierras estaban ocupadas por gente que no poseía la tierra, pero que vivía allí, lo que en España llamaríamos ocupas, ¿vale? Entonces, gente que se ha ido allí, que asume que esa tierra es suya porque ha estado viviendo allí, pero que realmente no es su tierra. Con lo cual, su primera idea fue, aquí no hay nada que hacer, me voy. Pero algo en él, en su corazón y en su ser, le dijo, no, vamos a darle una oportunidad. Quédate y ven un poquito más allá, mira a ver qué es posible con esta gente, con esta tierra. Entonces, cuando empezó a investigar más, empezó a conocer más esa isla, se dio cuenta de que esa isla producía unas piñas y unos mangos que eran buenísimos, súper dulces, de los mejores que había visto. Con lo cual, su primera idea de negocio es, ¿por qué no exportamos, por qué no llevamos a la tierra, por qué no exportamos estos productos? ¿Qué pasa? Primero, exportar productos de una isla es más caro porque tienes toda la parte del transporte. Segundo, cuando ellos llegaban a la tierra central con esos productos, los que tenían que comprar el producto, que eran muy listos, ¿qué hacían? Esperaban, dejaban que el producto estuviera casi a punto de podrirse. Y entonces, claro, el precio era mucho más barato, con lo cual, el negocio no funcionaba. Pero él siguió pensando, diciendo, esto tiene que tener una oportunidad. Por alguna razón, yo estoy aquí, por alguna razón, mi padre en un momento determinado compró esta tierra o me la dejó. Con lo cual, siguió indagando y siguió dejándose sentir. Y entonces, pensó, tuve una segunda idea y fue, ¿por qué no, en vez de llevar la fruta fresca, ¿por qué no la secamos? Y encontré un proceso que esa fruta seca la podía secar de una manera que quedaba muy suave, todavía muy jugosa. Entonces, siguiente paso. Ahora, de pronto ya tengo una idea que ha emergido. Fruta seca. ¿Cómo la llevó a la práctica? Muy complicado. Nadie quería invertir en un producto en una isla y con ocupas. Entonces, él consiguió que los ocupas se unieran y consiguió tener un crédito para comprar esa primera máquina de secado. Para haceros la historia rápida, a día de hoy, tiene su propia línea de productos, exportando a Japón y dando trabajo a 100 personas. ¿Por qué? Porque fue capaz de entrar en ese proceso de ir más allá, ir hasta la esencia y realmente no dejarse sucumbir en el primer momento. Entonces, esta misma idea se puede aplicar a cómo trabajamos con las nuevas generaciones, cómo empezamos a ver qué está emergiendo de bueno de esas nuevas generaciones. Entonces, esta teoría realmente se basa en, habréis visto muchas veces, ese modelo del iceberg. La idea es, en la superficie estamos viendo una serie de comportamientos, pero realmente debajo de la superficie, de lo que vemos, hay mucho más. Hay unas estructuras que retar, hay unos paradigmas que retar y hay una fuente de donde nace todo eso. Mientras no seamos capaces de ver qué hay en ese iceberg, qué hay en esa parte de abajo, difícilmente vamos a ser capaces de cambiar la forma en la que nos relacionamos. Con lo cual, este modelo lo que trabaja es en dos niveles. Tiene dos fuentes de aprendizaje que también nos dan dos ciclos. Hay un primer ciclo que es más racional. Es el ciclo que siempre hemos visto. Pruebas algo, ves cómo lo puedes mejorar, lo implementas, sigues mejorando y haces un ciclo de aprendizaje. Entonces, esto desde el punto de vista de la teoría U, lo que nos diría es, cuidado, porque si me quedo en ese ciclo, cuando tengo un problema lo primero que voy a hacer es reaccionar y buscar la primera solución que se me ocurra. Quizás puedo parar un poquito y entrar en contacto con la mente y quizás empezar a rediseñar, pero me quedo bastante en la superficie. Entonces, la teoría nos invita a incluir un siguiente proceso y es cómo empiezo a dejar que emerjan las nuevas ideas. Y desde ahí empiezo a crear algo completamente distinto. No desde la cabeza, sino desde todo mi ser. Entonces, pensémoslo ahora con la idea de cómo trabajo con nuevas generaciones. Y os invito a que si tenéis un caso en vuestra cabeza, lo pongáis y hagáis el proceso conmigo. Ok, vamos a hacerlo muy deprisa. Esto realmente requiere un tiempo. Pero bueno, quiero presentároslo y quiero que lo experimentéis rápidamente. Perdón, voy a pasar esto. Dejarme que vaya directamente. Ok. Dejarme directamente que vaya aquí. ¿Cuáles son los pasitos de esta teoría? ¿Tenéis esa relación con la que queréis trabajar mejor? Primer paso. Todas esas ideas, conceptos que ya tenéis en vuestra cabeza de cómo es esa relación, lo que funciona, lo que no funciona, lo que se tendría que cambiar, lo que se tendría que hacer, por un momento dejarlos aparte. Esa es la idea de descargar. Es la idea de todo lo que ya sé, vamos a dejarlo por un momento aparte. Vamos a hacer un segundo paso. ¿Qué pasa si ahora me planteo y veo esa relación con unos ojos nuevos? ¿Qué es posible en esa relación? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué me puede aportar realmente esa relación? Y desde ahí empiezo a descubrir nuevas ideas, nuevos conceptos. Hay un tercer paso. Antes José Ángel nos ha puesto el vídeo de empatía. Este tercer paso tiene que ver con la empatía. Tiene que ver con el sentir. Tiene que ver con eso de ponerme en los zapatos del otro. Es decir, ¿qué pasa si yo empiezo a mirar esta relación desde la perspectiva de la otra persona? Incluso, ¿qué puede estar pensando la otra persona de mí? ¿Qué aprendo desde ahí? ¿Qué puede ser diferente cuando soy capaz de ponerme en el otro lugar? Entonces, si os dais cuenta, vamos profundizando. Voy desde mi mente a lo que mi corazón me pueda decir, a lo que mi esencia me pueda decir. Y aquí hay un siguiente paso. ¿Vale? Que este es el paso donde se produce la magia, si realmente nos dejamos hacerlo. Quiero hacer una cosa. José Ángel, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vale? ¿Tengo un poquito para poder hacerles la experiencia? ¿Sí? Vale. Muy bien. Porque quiero que lo sintáis un poquito. Me gustaría que pudierais ver esos pasos que son muy interesantes. Entonces, por favor, cerrar los ojos. Cerrar todos los ojos. ¿Vale? Y os invito a cerrar los ojos porque para que nuestra mente pueda pensar mejor, necesita encontrar el espacio para pensar. Necesita encontrar un poco de silencio. Y solo desde ahí pueden emerger nuevas ideas. Entonces, cerrar los ojos y centraros por un momento en vuestra respiración. Simplemente prestar atención a cómo el aire entra dentro de vuestros pulmones y cómo el aire sale de vuestros pulmones. Y en este momento no hay nada más importante que ser consciente de cómo ese aire entra y sale de los pulmones. Y ser conscientes de la relajación y la tranquilidad que ese acto nos da. Ser conscientes de cómo nuestra mente se puede relajar en este momento. Y ahora, desde esa tranquilidad, desde ese lugar de dar espacio a que haya cosas nuevas que emerjan y desde esa sabiduría interna que todos tenemos, que cada uno de vosotros tiene dentro, que le dice las cosas que son correctas, que le da pistas de cómo se puede cambiar. Pensar, ¿qué es una cosa que puedo empezar a hacer diferente en esta relación? ¿Qué es una cosa que puedo empezar a hacer diferente en esta relación? Y eso que estáis pensando, ¿qué aportaría a la relación y qué me aportaría a mí? Y dejar que vuestra sabiduría interna, que vuestra esencia y vuestro conocimiento os dé la respuesta. Y ahora os invitaría aquí a abrir los pulmones. Entonces, este paso de Presencing, que dice quién soy, cuál es mi trabajo, nos invita a hacer esto, esto que hemos hecho aquí en dos minutos. Realmente, este trabajo incluye la meditación dentro de ver cómo puedo sacar nuevas ideas. ¿Por qué? Por lo que os decía, nuestra mente necesita el silencio para poder crear cosas distintas. Y ese conocimiento está en nosotros. Lo que pasa es que el ruido que normalmente tenemos en la mente no nos permite darnos cuenta de esas nuevas ideas. Entonces, aquí es donde realmente empiezan a generarse ideas distintas. Aquí es donde realmente nos damos cuenta de que podemos secar la piña y el mango. Y desde ahí podemos tener un producto diferente no perecer. Entonces, una vez que esa esencia, hemos contactado con esa esencia, ¿qué pasa? Que tenemos que llevarla a algo, tenemos que empezar a cristalizarla, a poner un contenido, un propósito, un qué quiero hacer diferente, sea en la relación, sea en el proceso. Y desde ahí lo que nos invita esta teoría es muy rápidamente a llevarlo a la práctica. En vez de querer desarrollar todo el proyecto y ahora ver cómo eso lo vamos a expandir al trabajo y cómo vamos a generar esas nuevas relaciones, lo que dices no. Vete con esa persona y empieza a trabajar ya desde esa nueva perspectiva. Compártela con ella y ve desde ahí qué es posible. Y de acuerdo al aprendizaje que tengas con ese prototipo, puedes desarrollar un plan mayor. Un plan basado en el ir aprendiendo en el aprendizaje continuo. Entonces, pensar desde ahí qué es posible, qué emerge en esas relaciones y dónde realmente nos complementamos en vez de dividirnos. Entonces, voy a ir cerrando ya mi presentación. Esto os lo dejo como para pensar, para investigar. Si alguien está interesado en la Utheory, hay un MOOC, lo que se llama Massive Open Course del MIT. Es un curso online gratuito, espectacular, de todo lo que es esta teoría y cómo ponerla en práctica. Por si a alguien le interesa. Entonces, vamos a ir cerrando con algunas ideas. Entonces, cómo generar alianzas y relaciones de éxito. Pues mirad, lo primero de todo es que cada uno de los que participamos en esa relación, en esa alianza, nos preguntemos, ¿qué puedo aportar? ¿Qué puedo aportar? Y que preguntéis a esas personas que trabajan con vosotros, ¿qué puedes aportar? ¿Qué quieres aportar? ¿Y qué es importante de eso? ¿Por qué para mí es importante el aportar mi creatividad al trabajo? ¿Y en qué nos va a valer? Tercero. ¿Qué es importante para mí? Es decir, una vez que veo lo que puedo aportar, ahora lo que puedo dar, me voy a ir a mí. ¿Qué es importante para mí? Es decir, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y por qué eso es importante para mí? ¿Qué estoy dispuesto a hacer o a dejar de hacer? Porque eso sea una realidad. Desde ahí, ¿qué podemos conseguir juntos? Es decir, sé lo que puedo aportar, sé lo que quiero recibir. Desde ahí, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Qué sí podemos hacer juntos? Y desde ahí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos una alianza que nos permita trabajar juntos? Entonces, esto resumiría como unas ideas claves de cómo empezar a generar esa alianza y esas relaciones desde lo que nos une versus lo que nos diferencia. Y hacer eso que nos diferencia realmente una ventaja competitiva y poder aprender los unos de los otros. Entonces, cerrando ya esta presentación, me gustaría daros como tres ideas. Yo digo como algo muy secreto y muy sencillo de lo que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y en este caso yo le llamo las tres P's. La primera de todas. Si realmente quiero cambiar algo en una relación, necesito actitud. Y me vais a decir, Pilar, pero la actitud no empieza con P. Vale. Actitud positiva. ¿Ok? Realmente tengo que tener ganas de hacer ese cambio y de modificar esa relación. Algo que nos aportan esas generaciones con más experiencia. Perseverancia. Las cosas no se consiguen a la primera. Muchas veces hay que ir al N más 1. Tengo que probar y llegar un pasito más allá, ¿no? Einstein decía que cuando tardó mucho en desarrollar su primera bombilla, el primero decía que no habían sido fracasos, sino que habían sido formas de no hacer una bombilla. Pero Einstein tuvo que perseverar y seguir haciendo pruebas hasta que llegó a la bombilla que funcionaba. Con lo cual, eso implica mucho esa perseverancia. Y es algo que podemos enseñar mucho a las generaciones nuevas. ¿Vale? Porque esto implica muchas veces el ser capaz de aplazar la recompensa. No es que cada cosa que hago tenga una recompensa. Es darnos cuenta de que realmente al final voy a conseguir esa recompensa. Por ejemplo, muchas veces se ponen como ejemplos todas estas nuevas empresas que han surgido, como puede ser en un momento Facebook, como puede ser Uber. ¿Vale? Nosotros solo vemos el final de esa empresa. Pero detrás de esa empresa hay mucho esfuerzo. Y muchas ideas y muchas cosas que se han puesto en práctica. Unas han sobrevivido y otras han fallado. Esas personas han tenido que perseverar. No nos quedemos solamente con la fotografía final, sino con todo lo que hay detrás de esas empresas de éxito. ¿Ok? Y por último, muy importante, pasión. Si realmente no ponemos pasión en lo que estamos haciendo, realmente no estamos viviendo. Al final tenemos una vida. La que tenemos ahora y va pasando muy deprisa. ¿Qué queréis compartir el día que os vayáis a la tumba? ¿Qué queréis haber disfrutado en vuestra vida? Entonces, la idea es esa parte de la pasión y sobre todo... Perdón, me ha fallado una foto. O... Bueno, pues aquí había una foto que decía nunca dejes de soñar. No sé por qué se ha perdido. Pero la invitación dentro de esa pasión es nunca dejes de perseguir tus sueños. ¿Ok? Y desde aquí sí que abrimos el turno de preguntas que veo ahí a José Ángel. ¿Tenéis alguna o qué preguntas tenéis que queráis hacernos a José Ángel y a mí? Sé que nos hemos pasado un cuarto de hora de nuestro tiempo. Muchas gracias por haberos quedado aquí. ¿Preguntas que tengáis? ¿Dudas? Por cuestión de tiempo solo se han habilitar dos preguntas. Entonces, por favor, levante la mano y mi compañera le acercará el micrófono. ¿Dónde queda la responsabilidad? ¡Ja, ja! Muy importante. A ver, tal y como funciona la jerarquía, a día de hoy se dice, el jefe delega la decisión pero la responsabilidad sigue estando en él. Esto es una de las cosas que también tiene que cambiar si realmente la jerarquía mueble. Muere y es, yo me hago responsable de la decisión y de las consecuencias de la decisión. Entonces, es muy importante ser consciente de que cuando yo tomo una decisión también me hago responsable de las consecuencias de la decisión. Entonces, de momento lo estamos haciendo por cubrirnos. ¿Vale? Y muchas veces es muy curioso. Muchas veces yo lo que me encuentro en la empresa con la jerarquía es que tratamos a nuestros subordinados, a la gente que trabaja con nosotros, como niños. Como si les tuviera que proteger, que poner entre pañales, entre algodones. Y realmente son personas maduras y necesitamos esa parte de responsabilidad en aceptar las consecuencias. Si hay una decisión, significa que nunca tienes el 100% de probabilidad de que sea adecuada. Si no, no es una decisión. Es lo que tiene que ser. Con lo cual, ¿cómo aprendemos a manejar esa responsabilidad también? Es un punto muy importante. La última pregunta. Ninguno. Bueno, se les agradezco a los expositores, a ustedes por acompañarnos y a la gente que nos acompañó también en la transmisión. Gracias. 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 Gracias.